El cobro del salario universal por hijo del miércoles que vienen informando los pagos y acá dicen que no, que no pueden pagar porque acá en el coche argentino, que no pueden pagar porque los recibos están en Aeroparque a varias chicas le han dicho que los recibos ya estaban esta mañana en todos los medios anunciaban el pago de las letras acá en el cocheo, de acá venimos y dicen que no, que no van a pagar este es el segundo corte que ya hacemos porque del ANSES dijeron que en 15 minutos venían a solucionar el problema para que nos pagaran, no apareció nadie y nos vuelven a decir que no nos van a pagar, que el cocheo dice que no es problema de ellos exactamente ¿Qué pasa si no cobran ahora ustedes? El ANSES dice que teníamos hasta hoy dos para cobrar si no perdíamos el mes o sea, no cobrábamos Ya para el lunes estamos de esta mañana, los chicos lloran, tienen hambre no, no es posible que siempre hagan lo mismo pero siempre es un drama no, ellos nunca se saben tardar siempre cobramos de los días 7 hasta el 10, nunca se tardan ellos ahora cuando cobramos ya va a ser 15, 16, cuándo por lo menos hagan el pago abierto y después retiramos los recios porque todos estamos ingresados en el sistema, a todos nos pueden pagar ¿Cuántas personas más o menos son que están afectadas en este tema? Muchísimas Aparte estaban ayer, supuestamente pagaban de la L hasta la L hoy pagaban de la M hasta la Z entonces están todas, estamos todas las letras estamos acá y el UNEP ya pagaban todas las letras más la gente que se habían ido ya Ya quedamos, claro, ya quedamos afuera y aparte yo presenté la libreta la presenté en abril y hasta el día de hoy no me pagan la acumulación de mis hijas no me pagan la acumulación ya hace 3, 4 meses ya vamos y no me pagan la acumulación ¿Cuántas personas van a seguir? Sí, vamos a seguir hasta que lo den una solución, hasta que lo paguen porque la plata es de las criaturas no de ellos la plata está, la plata está lo que los recibos dicen ellos que no está qué es lo que los recibos dicen ellos que no están no me pagan Gracias.